Hola amigos de la Agenda Cultural, mi nombre es Fernanda González Cerrejón y comenzamos un nuevo mes con esta agenda. El miércoles tendremos un homenaje a Alfonso Esparzo Teo, por 123 años de su natalicio. La cita es en Casa Terán a las 7 de la noche con entrada libre. El jueves iniciamos Cine 8 en el MAC 8, con presentaciones de películas, cortos y documentales mexicanos. En esta ocasión tendremos Kid Me The Power. La cita es a las 7 de la noche con entrada libre. El jueves en la Galería de la Ciudad inauguramos Porágine, que es una exposición de los trabajos de los alumnos de la onceava generación de artes visuales. La cita es a las 8 de la noche. El viernes tendremos nuestra tarde de café en el Centro de Artes Visuales, donde podrás disfrutar pláticas, conferencias, presentaciones artísticas, musicales y mucho más. La cita es a las 7 de la noche. El viernes en el Museo Espacio tendremos la presentación de la obra Un Grito que lo Arrase Todo, dirigido a adolescentes y adultos. La cita es a las 8 de la noche con localidades de $80 pesos. El mismo viernes, pero en la Galería de la Estación, tendremos la inauguración de la exposición Dos Rieles, que es una presentación de fotografía. La entrada es libre. Recuerda que tenemos nuestros domingos culturales en el Museo Aguascalientes y el Museo Espacio. La cita es a la 1 de la tarde con entrada libre. Esto es todo por nuestra agenda. Recuerden seguirnos en redes sociales y en la aplicación Aguascalientes en tu mano. Yo soy Fer y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.